¿Qué es el gobierno de los gobiernos avanzados? Los gobiernos avanzados tienen mucha mayor capacidad de recaudar recursos que luego pueden invertir en proveer bienes y servicios. Los países en desarrollo tienen mucha menos capacidad de saber quién puede pagar, cuánto puede pagar y desarrollar mecanismos que permitan hacerse de esos recursos de una manera predecible y estable. Ese, por ejemplo, es un ejemplo bien claro. Y entonces uno se pregunta de ahí, uno sigue la cadena de valor, por así decirlo. ¿Esa efectividad no está? ¿Por qué no está? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, entonces uno ahí abre el capó del auto y mira el motor. Uno, si quiere abrir la caja negra del Estado, empieza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son los recursos de capital del Estado? ¿Cuáles son los recursos humanos del Estado? Y entonces lo que uno ve ahí es que hay diferencias en la calificación de las personas que actúan en el Estado y diferencias en el tipo de motivación que tienen y los medios que tienen para desempeñarse. Lo que uno ve en comparación con países, digamos, ricos, muy exitosos, es un nivel de gobierno bajo, o sea, un gobierno restringido, que no hace mucho por los ciudadanos. Otra cosa es, cuando lo hacen, es más en el modelo de notabilidad transferencia en vez de aportar bienes públicos. O sea, más transferencia y menos educación pública, digamos. Y la tercera cosa es, menos interés en el desempeño de la burocracia, de la función pública. Una cosa entonces es cambiar esa actitud hacia el tipo de política pública que el gobierno debería tener. ¿Cuál es el próximo paso? El gobierno se arranca y dice, sí, tenemos que hacer nuestro trabajo mejor. Luego tiene que estructurarse de esta manera. Yo creo que realmente es cuestión de reclutar a buenos funcionarios y dejarles hacer su trabajo. O sea, midiendo los resultados, pero dejarles hacer su trabajo confiando en que el feedback de los ciudadanos van a decirnos si están funcionando bien o no. Es fundamental. Por un lado, es el simple derroche del dinero. Un país pobre no puede derrochar su dinero sin tener efectos decisivos sobre su desarrollo. Pero por otro lado, los bienes públicos que aporta un gobierno tiene un efecto decisivo en el desarrollo. Es la diferencia entre gente capacitada y no capacitada, de buen capital humano, mal capital humano, de carreteras que están construidas de forma buena entre sitios que necesitan carreteras y están mantenidas. Y no, hay un montón de cosas que son fundamentales para el desarrollo que solo el gobierno puede proveer. Y no, hay un montón de cosas que son fundamentales para el desarrollo